Yo te puedo decir que si antes éramos el 60 o 70% de restaurantes y el 30% de bares o discotecas, hoy ya es inverso, hoy ya casi todos son bares. Y algo que no estoy muy a gusto es que son restaurantes disfrazados, o sea, no son bares o discotecas disfrazados de restaurantes. ¿Por qué? Porque les dieron licencias de restaurantes o de restaurantes bares cuando tú llegas y checas sus cartas y tienen una carta muy pobre en donde solo pueden vender nachos, papas y alitas, eso para mí no es un restaurante. ¿Cómo cuántos casos tienen registrados que están en esa situación? Pues hay más de 20 lugares que tienen licencias de restaurantes o restaurantes bares y que trabajan como bares o discotecas. ¿Cuál es la avenida Juárez? Avenida Juárez 29 son los dos puntos más conflictivos.